Se está grabando todo y estamos en vivo. Pueden comenzar. Listo. Buenos días a todas y todos. Sean bienvenidas y bienvenidos a la presentación de la investigación Encubriendo la Tortura, complicidad de los forenses de la Procuraduría General de la República. Se trata de un informe elaborado por Grupo Independientes con el apoyo de la Organización Mundial contra la Tortura, la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el Grupo de Acción Comunitaria, Centro CIRA para la Atención de Víctimas de Tortura, el Centro Miguel Agustín Pro Juárez, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y la Red Nacional de Peritas y Peritos Expertos Independientes contra la Tortura. Y el informe da cuenta de un estudio de nuestro país que desde principios de la década del 2000 y con base en el análisis de 54 casos sobre las múltiples formas en que los profesionales forenses empleados por la entonces PGR, ahora Fiscalía General de la República, han incumplido las normas de práctica leal en sus declaraciones juradas respecto de las personas que afirman haber sufrido torturas cuando estaban bajo custodia de funcionarios del gobierno. Sabemos que romper el ciclo de impunidad de la tortura depende de una investigación y documentación eficaces por lo que el cumplimiento de las obligaciones de los profesionales forenses resulta vital. Y de ahí la importancia de los resultados de esta investigación que hoy presentamos. Y para ello me da mucho gusto contar con un panel de lujo integrado por expertas y expertos en el tema que inclusive participaron en la elaboración de esta investigación, que son amigas y amigos de la Comisión Mexicana de Defensa y Promocion de los Derechos Humanos a quienes les doy la más cordial bienvenida y agradezco contar con su presencia el día de hoy. Y presento a continuación. Nos acompaña Michelle Heisler. Hola Michelle, es directora médica de Physicians for Human Rights y profesora de Medicina Interna y Salud Pública en la Universidad de Michigan, en Estados Unidos. Ha dirigido múltiples investigaciones que documentan violaciones a derechos humanos y sus efectos en la salud. Ha realizado cientos de evaluaciones médicas basadas en el Protocolo de Estambul a sobrevivientes de tortura y personas solicitantes de asilo. Y cuenta con alrededor de 200 investigaciones que se han publicado en revistas médicas de alto impacto. Gracias Michelle por estar aquí. Bienvenida. También nos acompaña Pau Pérez Sales. Él es doctor en psiquiatría. Actualmente es el director clínico de CIRA y editor jefe de la revista Torture Journal del órgano del International Rehabilitation Council for Torture Victims. IRCT, fundador y coordinador del Grupo de Acción Comunitaria, Centro de Recursos en Salud Mental y Derechos Humanos. Es también técnico externo del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura en España, asesor del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de la República de Nicaragua y la República de Ecuador. Además es docente en Medicina Legal y Forense sobre peritación psiquiátrica de secuelas tanto en Colombia, México y España. Bienvenido Pau. Muchas gracias por acompañarnos. También nos acompaña Valeria Moscoso Urzúa, que es psicóloga con especialidad clínica por la Universidad de Santiago de Chile y maestra en intervención psicojurídica y forense por la Universidad Diego Portales. Trabajó en Chile llevando procesos terapéuticos con víctimas de la dictadura cívico-militar, así como proyectos de recuperación de testimonios y reconstrucción de memoria histórica. Desde 2010 es directora del área de trabajo y acompañamiento psicosocial de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y también es miembro y co-coordinadora de la Red Nacional de Peritas y Peritos Expertos Independientes contra la Tortura e integrante de la Red de Espacio Psicosocial por los Derechos Humanos. Forma también parte de los grupos de trabajo para la actualización del Protocolo de Estambul. Bienvenida Vale, muchas gracias por estar aquí. Asimismo nos acompaña Octavio Amescoa Noriega, quien es abogado por la Escuela Libre de Derecho y cuenta con una maestría en Derecho Internacional de los Derechos Humanos por la Universidad de Essex, Reino Unido. Fue abogado, investigador y director de defensa también de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. Desde 2015 se desempeña como oficial de Derechos Humanos de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en donde está a cargo de la Agenda sobre Tortura y Justicia Penal. Octavio, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí. Y también nos acompaña Chico Escareño Ganados, que es psicóloga por la UNAM, que cuenta con una maestría en Saberes sobre Subjetividad y Violencia en el Colegio de Saberes. Forma parte también de la Red Nacional de Peritos y Peritas Expertos Independientes contra la Tortura y ha participado en la elaboración de informes médicos psicológicos de posibles hechos de tortura. Participó en la construcción de la Ley General para Prevenir y Sancionar la Tortura y los tratos o penas crueles inhumanos o degradantes y forma parte también de los grupos de trabajo para la actualización del Protocolo Estambul. Es coautora de la investigación que hoy se presenta. Gracias Edith, bienvenida sea. Y finalmente nos acompaña Elena Solá Martín, quien es abogada y politóloga especializada en derechos humanos con una larga trayectoria académica y experiencia profesional en la promoción e implementación de estándares internacionales para la prevención, investigación, sanción y reparación de la tortura y otros tratos o penas crueles inhumanos o degradantes. Es asesora legal senior especializada en América Latina de la Organización Mundial contra la Tortura y entre otras actividades coordina el grupo de litigantes contra la tortura y otros malos tratos de América Latina. Muchas gracias Elena por estar aquí. Bienvenida. Como podrán ver, contamos con un panel de lujo para hacer un análisis y comentar justamente este informe que hoy presentamos denominado encubriendo la tortura. La dinámica para todos y todas ustedes es cada participante tendrá siete minutos para hacer su presentación y después abriremos una ronda de preguntas del público que yo iré transmitiendo a las y los panelistas para que las vayan respondiendo. Y cuando les quede un minuto les mostraré este cartel para que vayan cerrando su participación. Muchas gracias a todas y todos por estar aquí. Bienvenidas. Sin más, doy la palabra a Michelle Heisler para que nos platique sobre el contexto de trabajo previo y las dificultades de implementación del protocolo de Estambul en México. Muchas gracias Michelle. Muchas gracias Graciela y buenos días y disculpa mi acento muy gringo. Ahora sigue siendo un gran desafío poner fin a la tortura de detenidos en los sistemas de justicia penal de muchos países. Como México, casi todos los países han promulgado leyes contra la tortura y ratificaron la Convención de las Naciones Unidas contra la tortura. Al mismo tiempo se ha documentado el uso de la tortura durante los últimos cinco años en al menos 141 países, tres cuartas partes de los países en el mundo. Como Graciela dijo, romper el ciclo de impunidad de la tortura depende en parte de una investigación y documentación eficaces. Las evaluaciones médicas y psicológicas cuidadosas pueden proporcionar pruebas forenses poderosas para corroborar las denuncias de tortura y malos tratos. El objetivo es que médicas, médicos, psicológicas, psicólogos, bien capacitados y independientes, realicen entrevistas y exámenes exhaustivos, documentan todos los signos y secuales de los abusos físicos y psicológicos y presenten una declaración jurada médico-legal que documente sus conclusiones. Estas declaraciones juradas, a su vez, deberían servir como prueba clave para enjuiciar a los autores de la tortura, ayudar a las víctimas a obtener reparaciones en los tribunales civiles y aportar pruebas para poner fin al uso de la tortura. Por supuesto, estos exámenes deben cumplir con normas rigurosas. Nosotros en Médicos por los Derechos Humanos, como muchos de ustedes aquí trabajamos con muchos expertos forenses para elaborar el Protocolo de Estambul. Fue aceptado en 1999 por las Naciones Unidas como pautas establecidas para la investigación y documentación de la tortura y los malos tratos. Y sí, en los últimos 20 años han registrado muchos éxitos en el uso efectivo de este protocolo. Se ha utilizado para capacitar a profesionales de la salud, abogados, jueces y activistas de derechos humanos en la investigación y documentación jurídica y clínica eficaces de la tortura. Organizaciones como el nuestro, Physicians for Human Rights, también el Consejo Internacional para Rehabilitación de las Víctimas de la Tortura y otros organismos de las Naciones Unidas, han trabajado con socios nacionales y locales para aplicar el protocolo en países con mucho éxito en países como Sri Lanka, Kyrgyzstan, Tayyikistán, Kazajstán. En PHR actualmente capacitamos a médicos y defensores de los derechos humanos en cómo investigar y documentar la tortura y la violencia sexual en países como la República Democrática de Congo, Irak y Kenia. También hemos utilizado el protocolo para guiar nuestras investigaciones en países como Siria, Sudán y Bahrein. Este año ha guiado nuestros exámenes médicos de solicitantes de asilo y también de manifestantes y médicos heridos y aterrorizados por la violencia policial en los Estados Unidos. Sin embargo, los autores de este informe tan importante documentan meticulosamente que sin voluntad política y sin salvaguardas estructurales efectivas, como cualquier herramienta, el protocolo puede ser subvertido para servir a los fines de los torturadores. Ellos van a hablar de su estudio súper, súper importante que como un modelo para otros países de este tipo de investigaciones. Para mí, para mí fue un recordatorio doloroso leer este relato, porque ellos hablaron de nuestros primeros esfuerzos como PHR para trabajar con los forenses y otros funcionarios de la PHR, PGR, intentando proporcionar formación y ayudar en la aplicación efectiva del protocolo en México. Saben que México fue uno de los primeros países en adoptar formalmente el protocolo era como un base para la investigación y documentación en la tortura. En 2001, PHR firmó un acuerdo de colaboración con el con la PGR, ¿es correcto? PGR. Aquellos primeros años estaban llenas de grandes promesas. La PGR nos permitió encuestar sistemáticamente a todos sus médicos forenses sobre su percepción de las insuficiencias en la documentación de la tortura y los recursos y medidas necesarios para abordarlas. Apoyaron nuestras capacitaciones entre los expertos forenses. Parecieron responder a las recomendaciones que nosotros y otros ofrecimos sobre los cambios necesarios en los procesos legales y médicos para salvaguardar a la población contra la tortura. Los autores resumen las conclusiones clave que culminaron con el fin de nuestra colaboración con la PGR en 2008. En ese momento, PHR concluimos que no existía la voluntad política de permitir una evaluación independiente y imparcial de los hechos de posible tortura por parte de la PGR. Y otros organismos como las Naciones Unidas han concluido lo mismo. Pero es tan importante esta actual investigación. Voy a concluir ahora para que ellos puedan compartir con ustedes su investigación riguroso y sus conclusiones supremamente importantes para México y para este trabajo en todo el mundo. Gracias. Muchas gracias Michelle por esta presentación del contexto del trabajo previo y de las dificultades que desde tu organización encontraron en relación con la implementación del protocolo de Estambul en México. Como tú bien dices, en todos los estados prácticamente existen ya existen ya leyes que previenen, que buscan prevenir y sancionar la tortura, pero en realidad es necesaria esta voluntad política para poder implementar de forma adecuada este protocolo de Estambul. Y si eso no se tiene, es posible que se encuentren consecuencias adversas a lo que se está esperando. Gracias. Ahora paso la palabra ahora a Pau Pérez para que nos platique un poco sobre la metodología y los resultados de esta investigación que hoy estamos presentando. Adelante Pau. Hola, buenos días para ustedes, buenas tardes para nosotros aquí. Bueno, el informe que presentamos hoy, que tiene un nombre tremendo, encubriendo la tortura, un nombre tremendo cuando estamos hablando de médicas, médicos, psicólogos y psicólogos, y que habla de complicidad de los forenses, es el punto, esperemos que final, de una larga trayectoria que como contaba la doctora Heisler, viene de muy antiguo, viene de lejos, ¿no? Prácticamente desde que el protocolo de Estambul se aprueba y poco después se adopta en México, ¿no? Los procesos de capacitación han sido innumerables. Para que una organización como Physicians for Human Rights tire la toalla y diga, no hay manera de capacitar, no es posible hacer nada, tienen que pasar cosas muy gruesas. Y cuando llegamos a la situación en la que estamos, es porque realmente lo que había era un clamor a voces al que había que ponerle números. Y este trabajo lo que responde es a ese clamor y a ese intento de ponerle números. Y ponerle números a cosas que hay que saber valorarlas, ¿no? Porque un médico se puede equivocar, un psicólogo se puede equivocar, todos somos humanos. Pero aquí no estamos hablando de equivocaciones, aquí hablamos de otras cosas. Aquí de lo que hablamos es de mala práctica técnica de cosas que yo hago que no pueden ser atribuibles a impericia, sino que son atribuibles a una voluntad de que las cosas estén mal hechas con un determinado fin y a una mala práctica deontológica, es decir, a quiebres del compromiso ético de los profesionales. Y eso, tanto lo que podríamos llamar mala práctica técnica como la deontológica, en términos jurídicamente hablando, doloso. Doloso quiere decir, para los que no venimos del campo legal, que está hecho a propósito, que hay una intencionalidad, que no es un elemento neutro o no es algo doloso, quiere decir que si a mí me están contando una historia, si a mí me están contando unos hechos de tortura, y a mí me están contando unos síntomas, y luego cuando llega la exploración, yo lo ignoro y no lo exploro, y digo que no ha ocurrido, eso no es impericia, eso es ocultación. Si, por ejemplo, a partir de un test psicológico, que es un dibujo, yo hago una interpretación que destruye a la víctima, a la demuela, eso no es un error, eso es doloso. Y si, por ejemplo, una persona refiere que fue violada hace 10 años, tiene síntomas psicológicos claros, y yo hago un examen físico, y como es lógico, 10 años después, no hay ningún síntoma físico, y concluyo que, por tanto, no hubo tortura y el caso se cierra, eso no es impericia. Un médico sabe perfectamente que a los 10 años no va a encontrar nada, y firma un informe diciendo que no hubo tortura, afirma que no hubo tortura, eso no es impericia. Y ante eso, que como digo, era un clamor a voces, este equipo, el Grupo Independientes, como se denomina, intenta hacer lo que mejor sabe hacer, que es ciencia. Poner números a los rumores e intentar ver si efectivamente eso que se comenta, que tenemos numerosos ejemplos, que se habla desde hace años, cuando se le pone el rigor de la academia, se confirma, y podemos decir que existe un patrón, y que existen determinados métodos que pueden inferirse de datos objetivos, y eso es lo que se intenta hacer. Eso es lo que se intenta hacer, y es un proceso complejo, estamos hablando de más de tres años, más de tres años de trabajo para garantizar el rigor de los datos que hoy les vamos a presentar. Tres años de un grupo de peritos, en el que inicialmente lo que se hizo fue un análisis en profundidad, de una serie de peritajes más o menos aleatorios, para obtener una lista de posibles errores, errores como digo, algunos técnicos, otros deontológicos, una lista inicial de 26 tipos de errores, y hacer un primer borrador, un primer instrumento. Luego, a partir de aquí, hacer un proceso de consensuar criterios, y entonces tomar cinco protocolos, todos los peritos analizar los cinco protocolos, y hacer diferentes sesiones de trabajo, para ir viendo que todo el mundo evaluaba cada cosa de la misma manera. Y eso tiene sus parámetros matemáticos, sus coeficientes capas, no les voy a aburrir con estos datos, pero hasta que no se logró un instrumento final de 21 preguntas, en el que todo el mundo contestaba de la misma manera, y en el que había una solidez del instrumento, no se empezó el trabajo. Y entonces, llegó el momento de recolectar los protocolos, los 54 protocolos. Eso significa hablar con abogados, eso significa que los abogados hablen con las víctimas, eso significa consentimiento informado, eso significa toda una serie de salvaguardas, para garantizar que el proceso fuera acorde a los parámetros éticos de la ciencia contemporánea. Y se analizaban los protocolos con esa escala de 21 ítems, y además añadiendo salvaguardas adicionales. ¿Cómo? Pues por ejemplo, haciendo supervisión entre pares. Protocolos que hace una persona y que otra persona los hace de manera independiente, y coteja, y se ve el nivel de coincidencia. Por ejemplo, teniendo un supervisor que no sabe exactamente quién ha hecho ese análisis, pero que compara los resultados con una evaluación independiente, y ve que efectivamente hay un buen análisis de los elementos. Por tanto, es un proceso lento, es un proceso en el que se intenta en todo momento mantener como digo los criterios de rigor científico. Y bueno, pues al final lo que tenemos es estos 54 protocolos que corresponden ni más ni menos que a 21 médicas y médicos, y a 27 psicólogas y psicólogos. Nosotros decíamos, esto van a ser 5, aquí hay 5 que son los que lo hacen, y está claro que la institución tiene algunas personas que son las que utilizan, pero no señor, son ni más ni menos que 21 médicas y médicos y 27 psicólogas y psicólogos. Y eso que nos indica, si en 54 protocolos tenemos tal número de profesionales, estos no son hechos casuales. Es una muestra amplia de un grupo muy amplio de péritos que dependen de la Dirección General de Especialidades Médico-Forenses de la antigua Procuraduría, hoy Fiscalía, y que corresponden a casos de tortura de todo el país. La mayoría evaluados en el Distrito Federal, como es lógico, pero hay casos de múltiples estados. Y lo primero que nos preocupa son lo que consideramos los elementos éticos de la entrevista. El protocolo de Estambul tiene una serie de requerimientos que deben cumplirse sí o sí antes, ni siquiera de empezar a hacer un protocolo de Estambul. Esas son las normas básicas de cualquier que hacer en el ámbito de la salud. La primera es obvia. Prácticamente está en el título del trabajo, que es la independencia. La independencia quiere decir que yo no puedo ser perito forense de algo en lo que estoy implicado. Debo ser perito forense de hechos en los cuales pueda tener una neutralidad y pueda tener una imparcialidad, una objetividad. En este caso, lo que nos encontramos es que en ningún caso se da esa independencia, ni un solo caso. En siete de los casos es la propia Fiscalía la que está implicada en las torturas y en el resto, aunque las torturas corresponden a otras instituciones, se trata de casos en los que la Procuraduría, la Fiscalía, da por buenos las confesiones que surgen de estos hechos de tortura y cierra la investigación en base a esto. Por tanto, la PGR acusa de delitos en base a las torturas y son sus propios peritos los que dicen no, 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 la acusación está bien hecha porque tortura no hubo. Por tanto, independencia en ni un solo caso existe. El segundo criterio que nos pide el protocolo de Estambul es la confidencialidad. Es decir, yo tengo que poder hablar con la psicóloga, con la médica, en un ambiente de confianza, en el que haya personas presentes que no sean una coerción para la persona. Pues bien, en solo uno de cada cuatro protocolos se puede garantizar esa confidencialidad. La mayoría de protocolos son realizados en reclusorios, son realizados cuando las personas ya están en la cárcel, no se recoge quien está presente en la entrevista y hay personas externas que no deberían estar allí en una parte muy importante de casos. Por tanto, no hay privacidad, no hay confidencialidad. Ese protocolo no se debería haber hecho. Hay casos en los cuales ni siquiera se informa al peritado de que se le está haciendo un protocolo de Estambul o, como el protocolo exige, se debería haber pedido un consentimiento informado. Es decir, yo le cuento a usted qué es lo que vamos a hacer, le cuento cuál es el proceso, le digo para qué va a servir, cuáles van a ser los usos y usted, una vez lo entiende y una vez lo acepta, firma un papel o hace un consentimiento verbal en presencia de testigos. Pues bien, en el 80% de casos ese consentimiento o no está, o es incompleto o es incorrecto. Es decir, las personas no estaban adecuadamente informadas del proceso al que se les estaba sometiendo y algunos decían, no, es que luego hubo un juicio y me dijeron, ¿tiene usted un protocolo de Estambul que yo tengo un qué? Sí, ¿se acuerda una vez que vinieron a verle? Pues mira, resulta que le estaban haciendo un protocolo de Estambul. Esto es lo que nos encontramos. Y tenemos por fin un criterio de seguridad. Cuando hay un riesgo de represalias para la persona, evidentemente no se puede hacer un protocolo de Estambul, hay que buscar las condiciones de seguridad para poder garantizarlo. Hay protocolos de Estambul que se han hecho en las propias instalaciones de la PGR, si alguien duda de que eso pueda ser intimidatorio, y desde luego, en la gran mayoría, dado que estaban siendo hechas en reclusorios y que después las personas volvían a galerías comunes, no se podía garantizar que no hubiera sistemas internos de represalia en caso de que la persona diera información que no fuera por la que interesaba. Por tanto, estamos ante un contexto en el que lo que intentamos ir más allá de las intuiciones para irnos a la ciencia, aplicamos una metodología rigurosa. Lo primero que nos encontramos es que, desde el punto de vista ético, son peritajes que en su mayoría no se deberían, bueno, no se debería haber hecho ninguno, porque para empezar ninguno es independiente, y a partir de aquí, como ahora compartirá mi compañera Valeria, el resto de resultados van un poco en la misma dirección. Muchas gracias, Pau. Pues los datos que nos das son impresionantes, un poco conectando con lo que decía Michelle, más allá de la falta de voluntad y de la falta de capacitación y que sean errores en la aplicación del protocolo, claramente es impactante que se vea una intencionalidad para no llegar al resultado o el resultado, se busca un resultado en específico. Y que esto claramente busca o más bien muestra un patrón de comportamiento que es muy preocupante, por la falta de independencia de estos peritos y la falta de, nada más allá de la capacitación, la falta de independencia de estos peritos que buscan y que trabajan a través de un patrón, un comportamiento que claramente es preocupante. Le doy la palabra a Valeria para que continúe con el tema de los resultados y la metodología utilizada en este estudio. Gracias, Valeria. Muchísimas gracias. Y bueno, mi compañero Luis María va a presentar solamente dos diapositivas que nos parece importante compartir y que tiene que ver justamente, como Pau expuso, hay una serie de criterios de mala práctica que encontramos dentro de esta investigación. Los que él comenta tienen que ver con la mala práctica deontológica, ética, con las fallas de peritos y peritas en cuanto a los principios éticos que se plantean dentro del protocolo de Estambul, pero también en múltiples declaratorias, tratados, los acuerdos, protocolos de ética del personal de la salud. Y bueno, en el otro caso también tenemos una serie de criterios que tienen que ver con mala práctica técnica, mala práctica pericial, ¿no? Y que constituyen en esta investigación, pues, mecanismos de ocultamiento derivados de la acción pericial. Vamos hasta la 10. Exactamente. Muchísimas gracias. Y nada más como para que tengamos una mirada, son solamente mostrarles, ¿no?, todos los criterios que fuimos evaluando. El primero de ellos, que tiene que ver con la evaluación no integrada, por ejemplo, y que eso es una práctica recurrente en México dentro de las instituciones oficiales, y que tiene que ver con que se sigue pensando que cuando hablamos de un dictamen médico psicológico, tiene que hacer una evaluación, el personal médico, y otra evaluación, el personal psicológico, y la hacen por aparte y presentan entonces dos peritajes. Ese es un error básico que llevamos años, 20 años tratando de corregir dentro de las instituciones, planteando que lo que el protocolo de Estambul plantea es que tiene que haber una evaluación multidisciplinar e integrada. Es decir, que todos los profesionales de la salud que participen en esta dictaminación tienen que participar en conjunto, independiente de que a lo mejor puedan hacer su exploración o sus entrevistas de manera aparte, por temas también prácticos, el análisis y la presentación de resultados tienen que darse de manera integrada, porque si no, entonces nos pueden dar falsos dictámenes de inconsistencia, que en realidad no se habla de inconsistencias, no hay inconsistencia, sino que se encuentran cosas diferenciadas tanto en los signos y síntomas médicos como en los psicológicos, pero eso en ningún momento anula las denuncias de tortura, y es un elemento de alteración de resultados. Y en la gran mayoría, como ustedes pueden ver, en más del 75% de los dictámenes analizados encontramos que los peritos y peritas no hacen una evaluación integrada, sino que entregan como si fueran dos peritajes diferentes. En el segundo caso, pues la ausencia de relato literal, que efectivamente pasa en menos del 50% de los casos, pero de todas maneras es una práctica preocupante, y que en el fondo tiene que ver con que el perito o la perito trabajaron a partir de un relato escrito, se le pide a la persona que escriba su relato y o recoge en el informe solo pedazos y su propia interpretación de lo que la persona dijo. Y en este sentido, cuando la persona solamente trabaja o interpreta a partir de un relato escrito, perdemos el elemento fundamental que el propio Protocolo de Estambul pone como centro, como núcleo de esta documentación, y que tiene que ver la entrevista y el proceso de la entrevista con la persona, entendiendo que además cuando hablamos con la persona que ha denunciado tortura, no solamente hay una narrativa verbal, sino que hay una narrativa en muchos otros niveles, en la gestualidad, en el comportamiento, y cosas que se pueden ir explorando más a profundidad cuando vamos haciendo preguntas en un proceso de entrevista, que no se da de manera espontánea cuando la persona solamente escribe, por ejemplo, ¿no? De manera espontánea ninguna víctima de tortura va a profundizar en ciertas cosas que para médicos, médicas, psicólogos y psicólogas es importante dentro de la documentación de impactos, por ejemplo. Además, el hecho de que la mayoría de las personas peritadas en los dictámenes que pudimos analizar tengan un nivel de escolaridad elemental o que provengan de contextos socioculturales muy diversos, en algunos casos muy precarios, pues también pone una dificultad, porque si a estas personas se les pide un relato escrito, por supuesto que no van a ser relatos escritos con una profundidad o con una calidad que pueda ser analizable, ¿no? Entonces, es fundamental el tema de las entrevistas y en muchísimos casos, efectivamente, estas entrevistas no se dan y los peritos y peritas trabajan únicamente a partir de pedirle que la persona haga un escrito, incluso los peritos salen de la habitación y se van y después llegan y recogen el documento, ¿no? Luego, cosas que nos parecen particularmente graves, ¿no? Y como es el criterio que se den más del 50% de los dictámenes de incluir otros relatos de hechos que no corresponden a la persona peritada y particularmente incluir dentro del análisis del dictamen médico psicológico declaraciones o testimoniales de policías o de otros agentes de orden que pudieran haber estado presentes en la detención o incluso que pudieran haber participado en la tortura o en los malos tratos. Es decir, se le está preguntando a los perpetradores si es que realmente la persona está diciendo o no está diciendo la verdad. El protocolo de Estambul es claro al decir que los dictámenes se deben elaborar exclusivamente en base al análisis del testimonio de la presunta víctima y del análisis físico y psicológico de la misma. A lo mucho se habla de testigos directos o indirectos que puedan ser fuentes de triangulación como familiares o amigos de la persona a la que se le practica este dictamen para ver también y evaluar los distintos cambios que puede haber sufrido antes y después de los hechos pero nunca en ningún momento se debe incluir el relato del perpetrador. Incluso cuando el protocolo de Estambul indica que puede incluirse de ser posible los relatos de los perpetradores no se refiere al dictamen médico psicológico se refiere más bien al trabajo de las comisiones oficiales de investigación a otro tipo de mecanismos o de órganos que también prevé el protocolo de Estambul que pueden por ejemplo monitorizar centros de detención es decir en el marco de una investigación legal de una documentación legal de la tortura en ciertos centros pero nunca en el dictamen que se elabora desde el perito a la víctima individual y esto se da en más del 50% de los casos igualmente en más del 50% de los casos los peritos y peritas dan por probados hechos que vienen del relato obtenido por tortura es decir que cuando la persona es torturada y es obligada a auto inculparse de delitos que no cometió los peritos y peritas utilizan esta declaración para decir que entonces el relato posterior cuando la víctima denuncia tortura entonces no es real porque ya dio una primera confesión ¿no? entonces el que los peritos y peritas utilicen o incluyen esto en las periciales como no solamente considerando aceptable sino además una declaración veraz es gravísimo igualmente hacer análisis por ejemplo de credibilidad de los peritados en vez de la credibilidad del relato y en esto el protocolo es clarísimo no se hace evaluación de personas se hace evaluación de relatos y para eso hay una serie de criterios científicos de las ciencias médicas que nos permiten evaluarlo pero la gran mayoría de los peritos también hacen una evaluación de credibilidad de los peritados y no de los relatos se omite también en la pericial la inclusión y el análisis de los métodos de tortura en varios de los casos se considera como contradicciones una serie de errores o detalles irrelevantes del relato y que eso no toma en cuenta además por ejemplo las ciencias médicas en donde hay un montón de razones por las cuales el relato de una persona que ha atravesado por una situación tan traumática como es la tortura puede ser lógico que haya ciertos olvidos o inconsistencias pero los peritos y peritas utilizan esto para argumentar que entonces el relato es inconsistente así como ignorar o no explorar quejas físicas como ya lo comentan mi compañero Pau Pérez que las personas refieren ciertas quejas hablan de ciertos síntomas y signos y los peritos simplemente no lo exploran y lo omiten dentro de sus análisis si podemos pasar a la siguiente diapositiva por favor Luis María por favor pasamos a la siguiente diapositiva eso muchas gracias bueno de nuevo interpretar que las personas no tienen ciertos síntomas o signos cuando si lo refieren usar inadecuadamente exploraciones psicométricas o test psicológicos esto es fundamental tenemos una cantidad de peritos y peritas que están utilizando pruebas de inteligencia por ejemplo o de personalidad que son absolutamente irrelevantes en el marco de un dictamen médico psicológico para la tortura el propio protocolo de Estambul habla de eso e incluso dentro de la ley en contra de la tortura en México eso también ya está integrado pero tenemos una gran cantidad de peritos y peritas que están utilizando este tipo de pruebas no para comprobar nada sino para minar la honorabilidad de las personas a las que están peritando y entonces argumentar que porque tienen tal o cual rasgo de personalidad sin que se entienda de dónde salen esas conclusiones entonces sus declaraciones o quejas de tortura son falsas además no se adjuntan esas pruebas realizadas no es posible comparar ni comprobar que esto es o no es real se hace además un análisis de tipicidad de respuestas es decir que se entiende como si hubiera un determinado como en algunos años se habló de un síndrome de la persona torturada diciendo que las personas torturadas tenían ciertas características en cuanto a impactos cosa que además inmediatamente fue refutado no existe este tal síndrome efectivamente hay respuestas típicas a ciertos tipos de agresiones pero no existen respuestas típicas a la tortura cada persona va a reaccionar de manera distinta y los peritos y peritas están utilizando este tipo de tipicidad para poder argumentar que las personas no tienen ciertos síntomas y por lo tanto entonces no vivieron tortura y bueno para cerrar también se invisibilizan una serie de lesiones médicas que sí se encuentran presentes argumentando una serie de cosas como que fueron hechas previamente a la detención o como que no son razonables de acuerdo a lo que la persona está diciendo no se tienen en cuenta los años transcurridos en la gran mayoría de los casos los peritajes fueron hechos años después y por lo tanto es lógico que no se iban a encontrar una serie de lesiones no se triangulan relatos cuando son casos que tienen múltiples víctimas y todas las víctimas hablan y refieren lo mismo no se integra información de exámenes anteriores cuando sí podrían ser útiles por el contrario si se integran por ejemplo periciales de medicina forense que fueron practicados por los propios agentes aprehensores por ejemplo militares o policías que son parte de la misma institución y finalmente los peritos emiten en muchísimos casos una conclusión sobre si hubo o no hubo tortura transgrediendo y superando totalmente sus funciones cuando a un perito o a un aperito no le corresponde determinar un tipo penal le corresponde hablar de la consistencia del relato de la persona respecto a una serie de hallazgos médicos y psicológicos pero en muchísimos casos los peritos se atreven a decir que si hubo o no hubo tortura y en este caso la PGR utiliza bueno actualmente FGR utiliza esto para entonces cerrar las investigaciones y no continuar adelante con la investigación legal lo cual además abona la impunidad muchísimas gracias muchas gracias Valeria pues claramente con los resultados que presentan y un poco continuando con lo que ya anunciaba Pau pues claramente se ve una cierta complicidad y la mala práctica en la implementación del protocolo de Estambul que bueno es realmente preocupante el hecho de que se incluyan otros relatos de hechos en estos análisis y que también se incluyan las declaraciones de los propios perpetradores esto evidentemente abona a una cierta complicidad y además de ello pues a este círculo de impunidad como bien como bien dices muchas gracias Valeria ahora le daría yo la palabra a Octavio Octavio que implicaciones políticas y jurídicas tiene todos estos resultados que están presentando Valeria Pau ¿qué dirías tú al respecto? Sí muchas gracias muchas gracias Graciela y bueno muchas gracias también por la invitación a este espacio bueno me parece fundamental seguir hablando del tema de impunidad en lo que respecta a la comisión de la tortura sin embargo más allá de seguir denunciando en general el fenómeno de impunidad en torno a esta práctica me parece también que es importante empezar un poco a desmenuzar en qué consiste esta pues digamos este contexto de impunidad para ver de qué elementos se componen y me parece que uno de los temas principales ya empezando a analizar el por qué se da esta impunidad precisamente tiene que ver con el rol de peritos y peritas en la aplicación del protocolo de Estambul pues más allá de la excesiva dependencia en el dictamen médico psicológico por parte de las investigaciones oficiales es un hecho que este instrumento es de gran relevancia para contar con mayores elementos objetivos en la investigación del delito por este motivo los resultados del estudio que se presenta hoy deberían alarmarnos a todas y todos primero primero habría que partir de los daños o qué implica este actuar doloso y esta mala práctica por parte de peritas y peritos oficiales en primer lugar pues implica evidentemente un fraude al sistema de justicia o sea implica un engaño al sistema legal a los investigadores a jueces y juezas implica precisamente revertir y manipular un sistema que va enfocado o dirigido a averiguar la verdad en los hechos que se ventilan por otra parte también evidentemente un dictamen particularmente cuando es mal hecho un estudio de este tipo pues también conduce a la re-victimización como ahorita lo mencionaba Valeria pues un dictamen mal hecho no una entrevista mal hecha pues también resulta re-victimizante para la persona que es evaluada o sea incluso también el hecho de que un dictamen esté mal hecho y que por ese motivo se tenga que hacer otro estudio pues también ya implica una re-victimización y por último digo no no seguramente habrá habrá más 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 implicaciones pero estoy solamente mencionando las principales pues y creo que la más importante la condena para la víctima las implicaciones legales que un dictamen así puede tener para la víctima un dictamen de este tipo en el cual indebidamente se afirma más allá de lo que debe contener un dictamen de esta naturaleza en el que se afirma que la persona no fue torturada y que también indebidamente las y los jueces toman esas afirmaciones ya como tal como 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 prueba de que la persona no fue torturada en ese tipo de casos pues ya implica para la para la víctima una situación muy muy preocupante de indefensión ¿no? que puede llevar a su condena a su condena en un proceso legal y aquí a cumplir largas este de penas de prisión por otro lado pues también o sea ¿qué implicaciones tiene tiene este este mal actuar ¿no? sobre todo partiendo de esta hipótesis que en muchos de estos estudios estos muchos muchos de estos dictámenes se podría estar revelando una un encubrimiento doloso en este tipo de casos aquí aquí digamos ya se puede estar hablando de un tema de responsabilidad individual aquí se presentan dos escenarios de responsabilidad penal primero el delito previsto en el artículo 30 de la ley general contra la tortura sobre la abstención de denunciar o sea ¿qué pasa si un perito sabe que la persona fue torturada y a pesar de eso este pues no lo denuncia y al contrario lo encubre pues la persona podría estar el perito podría estar siendo objeto podría estar cometiendo este delito y en segundo lugar está el supuesto de complicidad previsto en la legislación penal o sea por el hecho de auxiliar a la persona o sea al perpetrador con posterioridad a la ejecución del delito es una de las hipótesis de complicidad previstas en la legislación penal y la persona podría estar siendo incluso el perito o la perito podría estar siendo incluso procesado por el delito de tortura en modalidad de complicidad ahora bien al margen de estas responsabilidades penales pues también evidentemente surgen responsabilidades administrativas cuando menos sabemos que es muy difícil pues acreditar y procesar a la persona acreditar el dolor a fin de comprobar la responsabilidad penal pero cuando menos hay responsabilidades administrativas por un peritaje mal hecho y deliberadamente mal encausado ahora por otra parte esto es en cuanto a la implicación de responsabilidades individuales por otra parte también el estudio plantea ciertas cuestiones en materia de problemas estructurales este estudio presenta un hecho contundente con respecto a los dictámenes médicos psicológicos realizados por peritos y peritas de la hora fiscalía general de la república que al ser practicados generalmente en el marco de un proceso penal que se lleva en contra de la persona examinada en el que la fiscalía es la parte acusadora los peritos no cuentan con la independencia necesaria para practicar este estudio esto es esto es un elemento fundamental o sea aquí no o sea no haber el mismo protocolo estambul requiere como estándar para su aplicación la independencia de las y los peritos si los peritos están están digamos están adscritos a la institución que tiene el interés de de procesar a la persona que se constituye como parte acusadora en los procesos penales en este caso pues los peritos carecen de la independencia necesaria para practicar el estudio entonces esta falta de independencia ya lleva per se a poner en duda el contenido de los dictámenes incluso sin independientemente del propio contenido del dictamen independientemente de los resultados de este dictamen y esto ya muestra una falla estructural en el sistema de investigación aquí y aquí recalco porque también es una de las recomendaciones finales del estudio es precisamente pues la recomendación de poder contar con independencia en por parte en las prácticas de los exámenes forenses no aquí hace ya bueno la legislatura anterior si se presentaron iniciativas a fin de poder crear un instituto forense autónomo no incluso ya a nivel de entidades federativas es algo con lo que ya se está trabajando con lo que ya se está experimentando pero que también se llegó a plantear a nivel federal la necesidad de contar con una o sea que toda la sección forense las direcciones periciales se puedan separar de las de las instituciones de procuración de justicia a fin de contar con institutos independientes a estas procuradorías y poder contar con peritas y peritos que puedan estar al servicio de la justicia en general o sea que no solamente puedan estar digamos cumpliendo órdenes o atendiendo mandamientos por parte de fiscales de ministerios públicos sino que también incluso puedan actuar por digamos por una orden judicial como peritos de parte incluso actuando como peritos de la presunta víctima entonces esto esto me parece que es una idea que vale mucho la pena retomar actualmente otra vez está planteando el debate sobre sobre reformas a la estructura de la Fiscalía General de la República me parecería muy importante que este tema se pudiera retomar y me parece que este estudio abona mucho hacia eso abona mucho a que se retome la independencia de los servicios forenses en el país y bueno pues enhorabuena por el estudio por el gran trabajo que implicó felicidades por haber llevado esto a buen puerto y espero que pues las instituciones en México los organismos de derechos humanos también pues tomemos nota de estas de estos resultados para poder llevar a cabo acciones de incidencia adecuadas y poder combatir la impunidad de la tortura de mejor manera muchas gracias muchas gracias a ti Octavio por tu presentación en realidad creo que tocas temas muy puntuales que además de las responsabilidades individuales pues también implican los problemas estructurales que implica justamente tener peritos y peritas que no estén aplicando de forma adecuada implementada de forma adecuada el protocolo de Estambul pero pero quisiera centrarme en el tema que mencionas de la revictimización y sobre todo de lo que esto implica para las propias víctimas de tortura que puede derivar en una condena para la víctima y en un estado de indefensión que es un poco lo que hemos platicado y tratado de construir desde la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y que es un patrón de comportamiento que implica este tema de lo que se conoce como la fabricación de culpables a través de la utilización de tortura ¿no? de la tortura entonces con todos estos resultados que se han presentado y estas implicaciones en responsabilidades individuales y estructurales Edith ¿cuáles son? te daría la palabra para que nos platicas un poco ¿cuáles son las recomendaciones de este estudio para tratar de enfrentar estos resultados que el estudio presenta? Gracias Edith Gracias Graciela reafirmar que esta investigación sigue en el marco de los trabajos que ya se han mencionado desde el 2003 con la implementación del protocolo de Estambul en México y llevamos esa denuncia a esta investigación donde hemos dicho que las fallas estructurales en la implementación es lo que van impidiendo justo la justa implementación y una herramienta de protección del dictamen médico psicológico basado en protocolo de Estambul en protección a las víctimas de tortura y desde ahí es donde hacemos esta investigación conjunto con las organizaciones que están aquí en esos años y en esos marcos de denuncia nacional e internacional al respecto y en ese marco también lanzamos estas recomendaciones a partir de lo que hemos trabajado durante todos estos años y en particular en esta investigación como ya lo mencionaba Octavio establecer un mecanismo independiente de evaluación forense creando un instituto forense con disciplinas médicas y psicológicas entre otras que sea independiente la fiscalía principio fundamental del protocolo de Estambul y que ha sido y que fue señalado claramente desde la construcción de la ley de desaparición forzada y la ley de tortura hace ya un par de años establecer una comisión de investigación independiente con cooperación internacional que incluya personas y expertos forenses de la sociedad civil que realice una superficie de una muestra aleatoria de los peritajes de casos de malos tratos o tortura realizados por la Fiscalía General de la República en los últimos dos años esta cooperación es regresada de inicio de la implementación del protocolo de Estambul como ya lo mencionaba Michelle y como se ha solicitado en varias audiencias frente a la CID frente al Comité contra la Tortura la importancia de esa observación internacional y que ya ha habido en algunos casos como en el caso Ayotzinapa donde también se revelan grandes deficiencias en estos dictámenes establecer sistema de control de calidad externos independientes de las evaluaciones forenses de malos tratos o tortura de la Fiscalía General de la República y esto haciendo énfasis que no solo se dirijan esfuerzos a desacreditar los peritajes independientes sino que justo puedan hacer una autoevaluación del trabajo que se está realizando al interior de la Fiscalía establecer sistemas de sanción administrativa que incluyan la suspensión de la licencia profesional para aquellos peritos en que se demuestra la realización de evaluaciones con elementos de mala praxis que encubran hechos de tortura con esta investigación estamos dando esa larga cadena de omisiones de negligencia que perpetua la impunidad en los casos de tortura donde los profesionistas de la salud tienen una responsabilidad importante dado que al dictamen médico psicológico se le ha dejado la carga de la prueba para probar si hubo o no hubo tortura dejando fuera otro tipo de pruebas incluso pudiendo evitar el mismo dictamen ¿no? instalar esta parte de la responsabilidad que se ha dejado en manos de estos profesionistas y que eso ya conlleva una responsabilidad en esa larga cadena de impunidad que estamos denunciando instar a los colegios profesionales a la evaluación de los casos en que se presente denuncia por personas afectadas con las sanciones a que haya lugar en casos de demostrar mala praxis dolosa necesitamos por desfortuna en México no hay colegios de psicólogos los médicos pueden estar mejor regulados que den cuenta del código ético en donde se prohíbe totalmente la participación de los médicos de los psicólogos en estas prácticas y que necesitamos regresar a la academia a hacer estos ajustes también para nuestra supervisión instar a las víctimas a hacer oír su voz en aquellos casos en que consideren que sus derechos a una evaluación forense independiente y ajustada a estándares científicos haya sido vulnerados esta investigación también nació con ese objetivo con el objetivo de colocar denuncias penales de sobrevivientes de tortura eso toca justo como decisión a los sobrevivientes a sus familias y a sus defensas colocar estos otros procesos en paralelo a las denuncias por tortura y a la defensa por los delitos de los que se les acusa sumar esta denuncia por estas prácticas de los profesionistas de la salud instar a los profesionales psicólogos y médicos que conozcan de hechos de estos hechos a denunciarlos a las autoridades pertinentes permitiendo la adecuada e imparcialidad de investigación de los mismos sabemos de viva voz de peritos oficiales de varias instancias que tienen presiones y una línea clara para cambiar en algunos casos sus resultados y también instaríamos a denunciar estas prácticas que van en contra de las de las premisas de premisas éticas de estos profesionistas solicitar a la cndh que investigue que investigue con violación de derechos humanos la mala praxis y el incumplimiento de las directrices establecidas en el protocolo de estambul por parte de la pgr la fiscalía ahora de acuerdo al antecedente que ya existe por parte de la comisión de derechos humanos de la ciudad de méxico en la recomendación 05 diagonal 2018 donde apunta impunidad en actos de tortura por la inadecuada certificación médica y que es obstaculizado en estos casos el acceso a la justicia analizar la responsabilidad penal que tienen los peritos dentro de las investigaciones por tortura y o a los procesos penales en los casos analizados y las consecuencias que estos han tenido para las víctimas de tortura lo que está en el centro es no solo la revictimización justo que ya decía Octavio sino muchas de estas personas toda esta investigación solo se basa en investigaciones criminales en ese contexto conlleva la privación de la libertad de las personas y que los meten un largo camino para buscar la justicia para demostrar que fueron torturados y que estas y otras pruebas sean analizadas para para lograr su libertad valorar la sanción penal de los profesionales de la salud a la luz de la ley general de tortura garantizar una capacitación en elementos éticos y en la evaluación de tortura y los principios de doble lealtad para todos los profesionales médicos y psicólogos forenses vinculados a la fiscalía a nivel federal y estatal la máxima de los profesionistas de la salud es no hacer más daño y hay un un foco en la objetividad justo en el combate a la tortura en la búsqueda de la verdad y de justicia que obedece justo o estaríamos obedeciendo a este estándar como profesionistas de la salud independientemente de las presiones que puedan tener al interior de sus espacios laborales esta investigación y todas estas recomendaciones tienen por fin justo todas las denuncias que hacemos desde sociedad civil van con un con la intención también de abrir seguir el diálogo en la construcción con las autoridades todo el tiempo hemos estado abriendo estos estos puentes para el próximo año tendremos algo que hacer con esta investigación y con algunas autoridades para dar conocimiento y trabajar siempre con la intención de colaborar y de mejorar por el bien y la protección de los sobrevivientes de tortura y no como una forma eso creo que tenemos que decirlo no como una forma para criminalizarnos como peritos independientes y tachar justo porque cada paso que damos como peritos independientes señalando y apoyando las denuncias a nivel nacional e internacional al respecto en la implementación del protocolo de Estambul se vuelcan en contra de los peritos independientes pertenecientes a sociedad civil y desde ahí decir que todo lo que hacemos es con la intención de abrir diálogo de seguir fortaleciendo como instituciones de sociedad civil como mostrando en donde llevamos desde 2003 mostrando donde están las deficiencias y a estas alturas seguimos teniendo las mismas problemáticas ocultar la tortura y ocultar justo que hay estas deficiencias es lo que sigue aumentando y perpetuando la impunidad en estos casos muchas gracias agradezco mucho el apoyo de las organizaciones nacionales e internacionales para esta investigación y veamos que respuestas vamos a tener ojalá sean de apertura al diálogo a que lean el informe y podamos tener una discusión profunda histórica es importante la historia de la implementación del protocolo de Estambul para entender en México para entender cómo estamos ahora a 17 años de su implementación en México muchas gracias muchas gracias Edith por lo que nos comentas en realidad pues creo que resaltas temas que hoy en día tienen mucha repercusión y justamente es la falta de diálogo posible con las autoridades por un lado y por otro lado la intención de criminalización de los de peritos independientes para tratar de descalificar el trabajo así como la necesidad en este contexto que estamos viviendo de impunidad de contar con con el apoyo internacional para tratar de salir de este ciclo de impunidad y buscar las responsabilidades de los profesionales de salud y peritos que estén como decía ya Octavio en algún momento pudiendo caer en supuestos de encubrimiento o de complicidad y entonces por eso ya le paso la palabra a Elena sola para que pues nos platique cuál es el impacto a nivel internacional y qué desde el ámbito internacional pues podría implementarse para tratar de romper con este ciclo de impunidad y complicidad gracias Elena adelante muchas gracias Graciela y muchas gracias por la invitación también quiero empezar en nombre de la OMCT con un reconocimiento a la existencia en México de excelentes profesionales especializados en las securas de la tortura y en el acompañamiento psicosocial a las víctimas que son un referente en todo el continente de hecho que son unos grandes aliados de la red sos tortura de la OMCT así como también el doctor Pau Pérez un referente mundial en este sentido quiero felicitar al equipo investigador y destacar el carácter pionero sin precedentes de este estudio que tiene un altísimo nivel de rigor el rigor de la academia que decía Pau junto con el alcance una sistematicidad del análisis con el fin de identificar patrones respecto de las prácticas de los profesionales forenses así este estudio nos proporciona unas evidencias que son irrefutables respecto a lo que llevamos años alegando y exponiendo cuántas veces hemos visto lo de dictámenes no nada tarda menos de 15 días en sanar cuántas veces hemos visto muchas de estas prácticas o opiniones de los profesionales de la salud pero este estudio nos lleva a un nivel distinto como decía Pau esperamos que sea un punto final que impulse reformas que son urgentes con este diálogo también que mencionaba Eric entonces también quería mencionar otro aspecto internacional de este estudio a nivel de la trascendencia que tiene pienso que es un estudio que proporciona una serie de instrumentos de indicaciones de directrices que no solo son útiles para el contexto mexicano sino para cualquier otro lugar del mundo o sea que tiene una relevancia internacional en el sentido de que nos equipan para poder detectar disfunciones y malos hábitos en la actividad pericial conforme al protocolo de Estambul lo que me parece que tiene un valor incalculable también quiero destacar que este estudio se centra o sea el contexto en el que ocurre que ya se ha mencionado mucho pero ocurre en el contexto en el que se dice bueno se llevan años ¿verdad? de impulso de capacitaciones de diálogo todos estos puentes abiertos y que siguen abiertos pero que no han rendido frutos la impunidad sigue siendo aberrante las últimas cifras que no voy a mencionar pero pueden consultar la audiencia por ejemplo que hubo el viernes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con muchos representantes de sociedad civil y se vuelven a decir unas cifras que son completamente ínfimas y ridículas de procesos de judicialización de casos de tortura entonces de alguna forma este estudio lo que entiendo lo que refleja también es un poco este hartazgo pero siempre constructivo pero de esta situación que parece que está tan arraigada de impunidad y la necesidad de esta reforma de prácticas internas y esto es lo que se también pues de forma magistral se analiza en este estudio y la necesidad de visibilizar que no son como decíamos pues temas de impericia o temas de descuido sino que realmente pues lamentablemente son patrones y esto es un llamado de urgencia diríamos que impulsar estas reformas respecto a algo que es un motor clave para culturar la tortura en México como también decía Octavio este uso y abuso de los dictámenes sesgados entonces lo que quería mencionar pues son algunas recomendaciones que son muy relevantes en este sentido también a nivel internacional y que son muy recientes respecto por ejemplo al tema de la independencia que también planteaba Octavio que ya planteaba Physicians for Human Rights en un estudio de hace más de 10 años también ante el Comité contra la Tortura del personal de los peritos oficiales pues allí tenemos también por ejemplo el Comité de Derechos Humanos es decir hablo de recomendaciones que de alguna forma también respaldan los hallazgos y recomendaciones del estudio o sea que también tienen esta cobertura internacional el Comité de Derechos Humanos en el último trimestre de 2019 en sus recomendaciones a México justamente alerta sobre la falta de autonomía e independencia de los peritos a cargo de investigaciones en el mismo año el Comité contra la Tortura urge al Estado mexicano a considerar la creación de institutos de medicina legal y ciencias forenses y también pide sanciones lo que es algo también sin precedentes por parte del Comité contra la Tortura sanciones como decía el doctor Pérez pues en base a esta complicidad de los profesionales de la salud y esto pues tiene en encargue con el artículo 1 y 2 de la Convención contra la Tortura entonces y también quería mencionar para ya terminar pues algunas recomendaciones también estructurales a tener en cuenta a nivel internacional que se han hecho sobre México y que también están ahora sobre la mesa y que también mostrarían la falta no, no la falta sino la voluntad de México de realmente pues impulsar lo que decía en el viernes la delegación mexicana es un tema prioritario el combate contra la tortura o sea si realmente es un tema prioritario pues la voluntad se muestra con por ejemplo acciones como lo que el Comité contra la Tortura decía la adopción urgente del programa nacional de prevención para prevenir y sancionar la tortura de los malos tratos en México dijo la delegación mexicana este viernes pasado que era una cuestión de días que se publicara este programa pues cuando va a ser porque este programa también es una política pública que va a poder permitir cambios incluyendo en los ámbitos que estamos discutiendo hoy y otro tema muy clave también la primera recomendación del Comité contra la Tortura que se formuló o sea la que es más prominente en sus recomendaciones del 2019 de mayo es que el Estado mexicano tiene que pronunciarse sin ambigüedades en favor del respeto de la prohibición absoluta de la tortura y pedir sanciones cuando esta ocurre o cuando hay actores que son cómplices esto por un lado y esto que pasó pues que se ha hecho pero de forma parcial tenemos declaraciones de altas autoridades incluyendo el presidente diciendo que la tortura se ha erradicado en el país entonces esto no ayuda porque esto da un señal de que se puede seguir encubriendo la tortura y también da un pésimo señal a las víctimas a las personas sobrevivientes que están luchando en procesos que las criminalizan y con todos los obstáculos entonces es importante también trabajar en este tema de la visibilización de las personas que sobrevivieron y también en el reconocimiento del problema entonces termino ya con un reconocimiento a las sobrevivientes que denuncian a pesar de el sinfín de obstáculos y que gracias a ellas también tenemos estos peritajes y tenemos esta documentación y también pues a todas las personas que acompañan a estos sobrevivientes incluyendo pues los profesionales que tenemos hoy aquí y pues felicidades por este arduo y valiente camino y riguroso trabajo que han hecho y termino con una cita del informe que me pareció muy adecuada que es que es tiempo de que los profesionales médicos y psicológicos entiendan que cuando un compañero empala un compañero empala el que hacer empaña la tipografía empaña el que hacer profesional les empaña también a ellos y desprestija al conjunto de profesionales es una corresponsabilidad del conjunto de profesionales evitar que estos hechos se puedan dar dentro de la profesión muchas gracias y felicidades todavía una vez más muchas gracias Elena por recordarnos claramente pues las recomendaciones que ya existen para el gobierno mexicano por distintos organismos internacionales como el comité de hechos y el comité contra la tortura y que reflejan también la preocupación de los problemas estructurales como por ejemplo el programa nacional contra la tortura bueno pues con todo este este panorama que nos presentan todas y todas ustedes quisiera yo pasar hay bastantes preguntas del público entonces las voy a formular y ya ustedes me dicen quien quisiera comentar al respecto cada una de estas preguntas la primera pregunta que nos nos envían es si en una evaluación psicológica no se encuentra la sintomatología ni criterios que acrediten un trastorno será importante que se haga referencia al numeral 289 del protocolo de Estambul que señala que el que no cubra criterios diagnósticos de algún trastorno no significa que no haya sido torturado esta sería una una primera pregunta una segunda pregunta en el mismo sentido es no será confuso para la autoridad esto o de qué manera se puede explicar que debido a los rasgos de personalidad y redes de apoyo mecanismos de afrontamiento la persona no desarrolló sintomatología pero eso no significa que no haya sido torturada la persona no sé si quien quisiera comentar esto voy una por una y si quieren nos vamos vamos intercambiando comentarios quien quien quisiera contestar Pau no sé si tú quisieras bueno yo creo que no no es una pregunta sino que la persona la formula y la contesta y efectivamente como ella dice si no hay un trastorno no significa que no haya tortura estaríamos penalizando a la gente más con capacidad mayor capacidad de aguanto del sufrimiento y que por tanto no desarrolla síntomas clínicos y efectivamente uno de las de las grandes errores entre comillas errores dolosos es olvidar esto y decir que si no hubo estrés postraumático si no hay lesiones visibles heridas visibles significa que no hubo tortura y efectivamente hay muchísimos casos de tortura en que ninguna de estas dos cosas se dan por tanto lo que dice la persona que pregunta es perfecta es completamente cerca gracias Pau ¿alguien más? bueno entonces paso a la siguiente nos preguntan también si es posible generar un organismo externo que supervise el trabajo de la Fiscalía General de la República en la revisión de los dictámenes de tortura con el objeto de que no se presente la presión el hostigamiento o incluso amenazas para que las y los peritos cambien sus conclusiones de positivo a negativo Octavio o Edith no sé quien quiera adelante no si digo salvo lo que la mejor opinión de Edith o de Elena pero pues claro que se puede se puede establecer o sea ni siquiera es un tema que necesariamente se tenga que legislar creo que puede establecerse un una especie de comité ad hoc para hacer esta revisión de los de los dictámenes de hecho hace unos años hubo un ejercicio interesante que arribó más o menos a conclusiones similares a los de este estudio obviamente mucho menos detallado pero un ejercicio similar realizado por Amnistía Internacional cuando cuando hicieron un informe sobre tortura en México ya hace varios años y parte de ese informe justamente revisaron con un experto revisaron varios dictámenes de la de la entonces PGR para para detectar justamente ese tipo de falencias me parece que un ejercicio así digamos ya con digamos pero en el que se acuerden ciertas cuestiones digamos ya un poco de carácter más vinculante en cuanto a los hallazgos podría funcionar bastante bien para 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 solventar esta situación y quizá igual también haya que tomar los ejemplos de los casos por casos que han sido como en estas comisiones por ejemplo la oficina con el eje el grupo independiente que estuvo de la CID para el caso Ayotzinapa se retomaron también el análisis por parte del IRCT los análisis de los peritáctes realizados por PGR a los inculpados bajo tortura que si bien es un ejercicio paralelo que no tuvo apoyo o vinculación con la con la procuraduría creo que se pueden tomar esos ejemplos no se ha pedido en cada revisión del comité contra la tortura en cada audiencia con la comisión interamericana la importancia de tener un mecanismo internacional de supervisión de asistencia y como decía Michelle se tuvo en su inicio pero justo por la ocultación de información es que se rompe se van rompiendo estos vínculos ¿no? al no ser en ese momento en la transparencia con este grupo internacional pero creo que ejemplos ya ha habido y muestran la importancia en la asesoría técnica para externa para ello ¿no? Sí Valeria adelante Sí perdón yo me voy a regresar un poquito les pido una disculpa justamente me parece que la respuesta de Pau respecto al tema de la sintomatología es fundamental y como bien dice el compañero o la compañera que la hace se pregunta y se responde pero me parece importante también recalcar cuando dice bueno esto no sería confuso para la autoridad y aquí es fundamental también aclarar que existe una confusión tremenda en las autoridades mexicanas entre protocolo de Estambul y dictamen médico psicológico y eso es algo que hemos insistido durante años el protocolo de Estambul es un manual de documentación y de investigación general ¿no? y que habla además de lo médico psicológico de investigaciones legales de herramientas legales y de muchas otras formas para generar toda una investigación integral de la tortura el dictamen médico psicológico es solo una parte desgraciadamente las autoridades mexicanas han creído o han sostenido y en ese sentido también servicios periciales que el protocolo de Estambul es el dictamen y que además este dictamen entendido como protocolo es la herramienta para determinar tortura y que entonces depende de un resultado positivo o negativo que tampoco es correcto decirlo así que entonces hubo o no hubo tortura justamente como dice Pau cargando la carga poniendo la carga de la prueba en si la persona desarrolló o no desarrolló ciertos signos o síntomas entonces ese es un grave error hay que entender que el dictamen médico psicológico tiene una cierta tiene unos ciertos objetivos y que están claramente plasmados dentro del manual del protocolo de Estambul y que varios de esos tienen que ver incluso más bien con los impactos con medidas de reparación con medidas de atención a las personas y que nos puede facilitar otra información valiosa como mosoperandi perpetradores etcétera pero el protocolo de Estambul es una herramienta muchísimo más amplia general y ahí hay muchísimas cosas que hablan de otros elementos de interrogar testigos de entrevistar otras personas lugares fuentes de triangulación externa investigación jurídica en los lugares de los hechos etcétera entonces no tendría que representar una confusión para la autoridad si es que un dictamen médico psicológico plantea que no hay signos y síntomas y que eso de todas maneras no niega la tortura porque la autoridad lo que debería hacer es efectivamente seguir el protocolo de Estambul y hacer una investigación integral en todos los otros ámbitos que el propio protocolo de Estambul refiere yo quería añadir respecto a la posibilidad de un organismo de auditoría a ver esto ya ocurrió ya a partir de los primeros informes de Physicians for Human Rights se llevó un acuerdo para crear un grupo interno que supervisara los protocolos creo que se reunió exactamente cero veces al año quiere decir que luego en la práctica no fue operativo y a mí esto me recuerda al viejo dilema de los médicos en las cárceles los médicos que ven signos de malos tratos en las cárceles y que son personal funcionario de la cárcel y obviamente no reportan esto porque hay quien tiene que reportarlo es al director de la cárcel que es su inmediato superior y ahí la Organización Mundial de la Salud es muy clara ese médico no puede depender de la cárcel tiene que depender del sistema de salud regional tiene que ser alguien que sea independiente de la cárcel y no hay posiciones intermedias tiene que haber independencia del médico para poder trabajar dentro del sistema penitenciario y si hay médicos que están en las cárceles que no son parte del sistema de salud entonces tiene que haber visitas como las que hacemos mecanismos de prevención o sea con acceso irrestricto a todo con absoluta capacidad para para ver toda la documentación etcétera dudo yo que la PGR diera en ningún caso acceso a una institución independiente o a un comité independiente para poder acceder a todos los peritajes que se han hecho a lo largo del año y poder analizarlos y hacer un informe entonces yo creo que hay una vía la vía es un instituto forense independiente fuera de la FGR que otro tipo de soluciones ya se han intentado que no han funcionado se han hecho informes se han hecho monitoreos se han creado comités y probablemente todo apunta que es el momento de tomar otras decisiones y eso es forenses independientes gracias Pau aquí hay una pregunta ya dirigida a los que participaron como autores y autoras en el estudio dice si preguntan si llegaron a analizar dictámenes de las condiciones estatales de derechos humanos o de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y cómo es que obtuvieron los dictámenes cómo es que la fiscalía en un momento se los proporcionó los peritajes fueron recogidos por de las organizaciones que acompañan diversos casos con autorización de las víctimas dado que justo es su dictamen fueron pedidos de esa manera justo con consentimiento informado de las víctimas y lo que íbamos vamos a hacer con esta información nuevamente abonando a la denuncia en este caso pública que es lo que nosotros estamos haciendo y la primera ¿cuál era? No, la primera es el estudio se circunscribió exclusivamente a la PGR podemos tenemos hay peritajes de la CNDH y de comisiones estatales pero este estudio decidimos acotarlo exclusivamente esto porque la inmensa mayoría de los peritajes con muy bien también nos preguntan cómo es que pueda romperse la complicidad entre la Fiscalía General de la República y los peritos ¿cuáles serían los mecanismos? ¿es necesario actualizar el protocolo para México? ¿cómo podríamos romper esta complicidad? creo que lo hemos mencionado a lo largo pero no sé a lo largo de esta presentación pero no sé si alguien quisiera comentar algo al respecto creo que justo es importante en esta historización que para nosotros es relevante los discursos de las autoridades han sido en la ocultación y negación de la tortura en la historia más reciente en 2014 con la visita del relator Juan Méndez se negó que hubiera tortura y también se tachó esa investigación y ese informe como falto de metodología como estar inventando datos como que todo el tiempo van a hacer esas puntuaciones el actual gobierno hace un discurso sobre que en México se acabó la tortura y si nos vamos hacia atrás también ha servido o en aras justo de la justicia en justificar el uso de la tortura como hay inmensidad de informes en el periodo de Felipe Calderón y la guerra contra el narcotráfico sobre el uso de tortura en las investigaciones judiciales eso implica que si el sistema hablamos de un uso sistemático de la tortura porque no solo son los agentes amponsores sino es todo el sistema cubriendo y apuntando a un discurso que niega oculta es omisa frente a estos hechos los datos que daba Elena sobre la audiencia del viernes presentaron como grandes logros dos judicializaciones en 2020 dos en 2019 una sentencia de esas dos y el grueso de las investigaciones por tortura se están yendo a otros delitos entonces si los profesionistas de la salud están dentro de este sistema que oculta que existe tortura pues sigue con sigue con esa justo con esa línea de ocultar para para cubrir ciertos discursos y de ahí la importancia y que se ha señalado durante muchísimos años con el principio fundamental de independencia que marca el protocolo de Estambul para estos dictámenes para estas investigaciones pues hace fundamental que esté fuera del sistema de investigación los servicios periciales que no solo tiene que ver con el tema de tortura tiene que ver con el tema de desaparición con violencia sexual necesitamos una reestructuración a fondo de servicios periciales para que puedan hacer su trabajo con toda libertad con los más altos estándares con esas supervisiones y apoyo necesario de otras instancias ¿no? Muy bien otra pregunta también que va dirigida a los autores es si de las muestras solo muestraron dictámenes negativos solo se muestraron dictámenes negativos y no encontraron alguno positivo algún dictamen positivo en la investigación que hicieron a partir de la muestra pues fue una muestra aleatoria justo fue lo que teníamos lo que nos hicimos llegar solo en un caso se hace positivo en uno de los casos de las organizaciones y todos los demás marcarían algún tipo de deficiencia en la página de sin tortura que hace un seguimiento a la implementación de la ley tortura tienen un dato interesante sobre los peritajes positivos esto positivo o negativo que ha sido positivo a sintomatología de tortura o negativo no sintomatología de tortura es lo que se toma como conclusión para decir si hubo o no tortura y que de ahí justo se siguen investigaciones o se van cerrando les iba acá está en 2019 el porcentaje de pericia de dictámenes médicos psicológicos que dieron positivo fue el 21% pero no tengo el total de los dictámenes realizados que hay datos justo que vamos teniendo de las mismas autoridades estos ejemplos de viernes que la autoridad da sus propios datos son habría que no dan son temas datos sobre dictámenes médicos psicológicos habría que ver el desagregado de esas dos judicializaciones que es lo que apunta el dictamen por ejemplo y ahí nos parece importante también compartir e insistir que es fundamental que dentro de servicios periciales pero también dentro de las instituciones oficiales podamos sacar de nuestra narrativa las nociones de positivo o negativo en un dictamen médico psicológico basado en protocolo de Estambul entendiendo que esto no es que se dé positivo a tortura o no sino que esto es un graso error dentro de los dictámenes médicos psicológicos entonces que lo podamos eliminar de nuestro lenguaje que podamos entender el peso real que tiene y el alcance que tienen los dictámenes médicos psicológicos y en cuanto a la pregunta lo que sí nos encontramos como comenta Edith por ahí había alguno que sí fue positivo muy entre comillas pero también es ahí donde hablamos por ejemplo de los errores o los falsos argumentos de inconsistencia cuando por ejemplo el perito perita psicólogo o psicóloga plantea que encuentra una serie de signos y síntomas que hacen consistente el relato pero por ejemplo el médico o médica plantea que no hay ningún signo o síntoma o una lesión eso independiente de que hayan pasado siete años después de los hechos entonces en la medida que el perito médico dice no pero el psicólogo dice sí entonces eso se entiende desde la mirada de la autoridad que entonces es negativo porque es inconsistente entonces ahí hay una serie de saltos que no son para nada científicos que no responden al protocolo de Estambul que no son para nada éticos y que al fin y al cabo están perpetuando la impunidad desde una confusión seria tanto de la ciencia médica como de la narrativa y de lo que plantea el protocolo de Estambul sí yo añadiría nosotros lo que hacemos es un llamado a abogados para que tengan protocolos de Estambul porque pertenecen a sus defendidos y llega lo que llega nosotros no seleccionamos ni positivos ni negativos de hecho ese dato no está en el informe en ninguna parte del informe dice cuántos son positivos y cuántos son negativos lo que hacemos es analizar todos los que nos llegan que son 54 porque nos los dan las propias víctimas y efectivamente ya cuando entramos al detalle hay un par de protocolos en que la perita psicóloga considera que hay elementos para considerar tortura y el médico dice que no y entonces cuando lo que debería ser es que si uno de los dos dice que sí es que sí pues aquí se decide que como uno de los dos dice que no es que no entonces no pretende ser un estudio epidemiológico no pretende decir qué porcentajes son en un sentido o en otro podemos afirmar que hay 54 que hemos recibido y que de esos 54 se observan todas estas anomalías que son muy graves y que invalidan el protocolo por sí independientemente de la calificación final que como digo ni siquiera está reflejada en el informe yo creo que eso es lo que es importante muchas gracias bueno y finalmente hay un comentario del público que dice que las y los peritos de la Fiscalía General de la República muchos de ellos tienen uno o dos cursos sobre documentación de tortura por parte de la institución es decir es dada por la misma persona o personas y pues sería importante que pues se actualizaran todos no solamente los peritos sino también quienes capacitan a su vez y es una capacitación pues un poco endogámica ¿no? entonces pues sería importante fijarnos en estas formas de capacitación bueno pues con esto damos por terminada la presentación de esta importante investigación les agradezco a todas y todos su participación una felicitación también por estos resultados de este estudio que bueno pues como como pudimos ver a lo largo de esta hora y media que estuvimos conversando pues claramente señalan la necesidad de garantizar la independencia la existencia de un patrón de comportamiento dentro de la de la propia fiscalía que puede caer en conductas tanto de complicidad como de encubrimiento la necesidad de encontrar sanciones a los responsables y seguir con estos principios éticos que rigen tanto al personal de salud como al personal pericial y esta 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 investigación pues estará está a disposición en me imagino en las páginas web de todas las instituciones participantes y para quien quiera consultarla y con la intención de como se dijo durante todo este tiempo de construir y de buscar las mejores soluciones para tratar de pues romper con este ciclo de impunidad con esta esta este patrón de comportamiento que lo único que está generando además de de estos problemas estructurales también es una revictimización en en las personas afectadas y que las sujeta a a condenas por delitos que en un momento dado no cometieron y son condenas largas y que configuran el fenómeno que conocemos como fabricación de culpables en este contexto específico mexicano de lucha contra y guerra contra contra las drogas que se ha convertido justamente en una práctica de las fiscalías de fabricar justamente estos culpables a través del uso de la tortura y la responsabilidad que las los personales personal pericial y de salud tiene con ello entonces buscamos pues en el ánimo de construir estar a disposición de ustedes este estudio y pues les deseo a todas y todos pues muy buen día y muy buena tarde gracias a todos por participar que tengan buen día hasta luego gracias y felicidades hasta luego muchas gracias 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 Gracias.